Mi nombre es Paco, tengo 33 años y soy ingeniero informático. Pues tenía una alopecia que iba poco a poco creciendo y decidí hacérmelo para mejorar mi imagen y para poder ganar confianza en mí mismo. Primero busqué diferentes opiniones de diferentes clínicas, vi las buenas opiniones que había y referencias sobre este Pera, contacté con ellos y me referenciaron a David, que es el que es gerente de la parte de España, quedé con él, me enseñó y me transmitió casos reales, me transmitió seguridad y al final decidí hacérmelo con la clínica este Pera. Pues fuimos un grupo de cuatro personas, en el cual vino también David, lo cual quieras que no, también te da una confianza y tranquilidad, en el cual fuimos sin ir más lejos en mayo de 2018 a Turquía y allí a Estambul y allí nos hicieron el injerto capilar. El equipo médico me transmitió mucha seguridad, además de que la clínica me parecía una clínica de alto estándid, es más, todos los profesionales que trabajan allí es gente muy cercana y muy profesional, quieras que no, eso a la gente que llega de un país extranjero, quieras que no te da mucha confianza y sin ningún problema, sin ir más lejos, cualquier tipo de duda o problema que teníamos, no se estén mal en el momento y cualquier tipo de inquietud, si ya no se detendían, tanto el grupo médico como los asistentes, y eso quieras que no te da mucha confianza y mucha seguridad, mucha tranquilidad. Con respecto a la ciudad de Estambul, vimos tanto la parte antigua como la parte moderna. Una vez realizado el trasplante capilar, nos desplazamos al día siguiente a visitar la zona antigua, en la cual vimos las mezquitas, vimos el Gran Bazar o el Bósforo, y luego también fuimos a visitar la parte moderna, la cual me sorprendió por el hecho de la arquitectura y los rascacielos que se encuentran allí, y la verdad que es una ciudad muy bonita y que recomiendo a la que ir. David nos sugerió la posibilidad de adquirir un vehículo con un conductor privado para nosotros. Enseguida accedimos a que sí, pues es un añadido poder visitar la ciudad, y no solo desplazarte para realizar el trasplante capilar. En ese turismo, pues bueno, visitamos la zona antigua, zona moderna, visitamos diferentes sitios donde poder comer comida típica de allí, y la verdad que fue un plus al injerto capilar. La verdad que es una ciudad bastante cosmopolita, he estado en diferentes sitios y la verdad que es un sitio que aconsejo, pues la comida de allí es bastante buena, y el lugar, tanto las personas son muy acogedoras, muy cercanas, y ningún tipo que envidiera a cualquier ciudad europea o estadounidense. Yo me operé en 2018, en concreto en mayo. Recomiendo la clínica Estrepera debido a la profesionalidad, cercanía, tranquilidad, seguridad y sobre todo por los resultados.